Fabián es una persona muy de casa y muy tranquila, muy hogareña, que siempre desde pequeño me ha gustado estar en la PC tranquilo, jugando cualquier videojuego, y que quiere mucho a su familia también, o sea, literalmente que casi todo lo hago por mi mamá, mi papá, mi hermano, y lo que más me motiva en la vida es ver a mi mamá orgullosa. Empecé 12, 13 años, me metieron mis compañeros del colegio, un día estábamos hablando y dijimos que queríamos buscar un juego que se jugara de A3, y empezamos a jugar al 3 de 3, jugábamos todo el de entre nosotros, eso fue un año entero, pero luego más adelante me di cuenta que me gustaba mucho ese sentimiento de competir, entonces de a poquito le fui metiendo más, y ya en Season 3 fue la primera Season que subí a Diamante, y ya después de Season 4 siempre fui Challenger. Fue más o menos cuando tenía 17 años, que fue al mismo tiempo que se hizo la CLS y la LLN, entonces empezaron todos los equipos a buscar jugadores, y fue ahí cuando un par de conocidos de SoloQ me contactaron, Quaker, que era de Revirt, y la otra era Buax, que era de Huffnet, y decidí hacer tryouts en Huffnet, y le gustó como jugaba, entonces me quedé ahí, y ahí fue donde por primera vez tuve un equipo profesional. Mi mamá quería que sí o sí yo estudiara algo, pero cuando surgió esto, lo hablé con mi papá y mi hermano, al principio mi papá estaba dudando, creo que lo que lo convenció mucho, es que cuando él era joven, él también siempre quiso ser futbolista, pero sus padres nunca lo apoyaron, entonces yo creo que también va en una parte de que quiso apoyarme porque a él no le dieron esa oportunidad, y él quería darme esa oportunidad a mí. Mi mamá seguía un tanto dudosa, ya cuando me empezaron a llegar ofertas de México, que en ese tiempo era LLN, creo que fue aflojando un poco y se dio cuenta que esto daba para más y que daba para algo. Yo siempre he sido una persona que confía tanto en sí misma, que digo, no importa dónde vaya, voy a hacer que este equipo llegue lo más lejos, y voy a hacer que la gente al lado mío se esfuerce, porque siento que eso es lo que hago yo, o sea, motivo a mis compañeros. No fui con una expectativa de decir, voy a salir primer lugar o voy a salir segundo lugar, yo dije, voy a dar mi mejor, que se dé lo que se tenga que dar. A finales de 2017 conocí a Shadow, lo hicimos bastante cercano y me gustaba jugar con él, entonces yo era el equipo que me dejara llevar a Facundo como mi soporte, y el único que estaba dispuesto a hacer eso era Revirt, no fue muy bien en Revirt ese año, salimos segundo a ambos split, estuvimos muy cerca de salir campeones, fue un buen año. A finales de 2018, cuando se juntaron las ligas, muchos, muchos equipos me hablaron esa vez. Al final del día elegí a Izuru porque podía jugar con Slow, yo no sabía ni qué iba a estar ni Seiya ni Odi, fue lo que después Seiya me dijo, o sea, yo le dije a Izuru que el ADC que quería jugar era contigo, dije, ¿y por qué? Y me dijo, no, simplemente me pintaba. Misa fue el primero que dijo, no hay ningún equipo con Yeti, podríamos hablarle para ver si nos ayuda. Fue eso lo que hicimos y nos empezó a ir mucho mejor a la hora de plantear los juegos en stage, y Yeti nos ayudó muchísimo con eso. Después de ganarle a On Lights, creo que todo el equipo sabía que íbamos a ganar la final. Era el único equipo que en scrims y en stage nos ganaba constantemente, pero una vez que entramos a la final, yo también tengo la imagen mental de levantar la copa por primera vez y siento que fue un sentimiento así como de, por fin. Pasaron muchos años y dije, por fin la tengo. A esa final sí pude llevar a mi familia, pero una vez que levanté la copa y luego miré a mi mami, ahí que estaba muy feliz, verla ahí y literalmente que esté tan feliz por mí, me hizo muy feliz a mí, fue algo hermoso. Creo que la mayor diferencia de ese año, creo que afectó mucho la pandemia en el sentido de que faltaba la magia. Gente gritando o hay gente volviéndose loca. No nos sentíamos como si estuviéramos en una final, era como un juego más estando en tu casa, era como un script más. Y siento que eso nos jugó en contra, porque estoy seguro que si hubiese sido presencial nosotros hubiésemos ganado. ¿Qué split difícil, la verdad? El último split de Globan, que te deja triste por muchos días y reflexionando más que nada, reflexionando en el sentido de si te di mi 100% y aún así te hice que este equipo relegara. Tal vez ya no estoy para esto, tal vez ya no tengo el nivel, tal vez ya hasta acá llegamos. En mi mente ya había puesto que yo como jugador soy mucho mejor en un rol donde se pueda hablar mucho, porque soy un jugador que comunica bastante. Intenté buscar algún equipo como midlaner primero, ningún equipo me quiso. Decidí jugar el EP como mid. Fue un momento donde, unos meses donde tuve mucha, mucha, mucha paz mental. Entonces fue cuando dije que al final del día lo que más me gusta a mí es competir, que no me importa en qué rol o en dónde o con quién o cómo. Y ahí fue cuando de la nada me llegó un mensaje de Yeti. Me dijo, Guara, te tengo una propuesta, te necesito. Yo le dije, bueno, vamos. Si nunca te dejas de esforzar, como que la vida te va a volver a abrir puertas. Y eso fue lo primero que sentí. En ningún momento dejé de esforzarme y el mundo me dio otra oportunidad. La verdad siento que se me hizo fácil, más que nada porque ya conozco a Yeti hace muchos años. Y sé cómo trabaja, él me conoce. Le gusta lo que yo brindo en un equipo y a mí también me gusta lo que él hace en un equipo. Siento que congeniamos bastante bien en ese aspecto. Al final del día sí siento que eso de más o menos ser jugador veterano me ayuda simplemente en saber cómo tratar a tus compañeros. Antes yo quería que todo fuera para mí y ahora quiero darle todas las facilidades a mis compañeros para que mejoren y se sientan cómodos. Conocer a la gente para ayudarla a mejorar, que creo que es el punto principal. Y siento que en eso estoy hoy en día. En eso estamos y siento que lo vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.